¡Bienvenidos a un video más! Pues ya estamos de nuevo aquí, nos da mucho gusto. Ahora este video se va a tratar de toda nuestra experiencia que tuvimos en el crucero de Disney. Yo me metí a YouTube para buscar videos y sí encontré muchos videos, pero más que nada eran videos mostrando el barco, mostrando lo que había dentro, pero no había mucha información de costos, de todo lo que incluía. Entonces por eso quisimos hacer este video, para darles esa información. Así que bueno, comenzamos para decirles todo lo que necesitan saber. Y bueno, lo más importante, cuánto nos costó y si realmente vale la pena. Nosotros fuimos al crucero que dura menos días, que son tres noches nada más. Hicimos esta decisión porque yo estaba muy insegura de querer viajar en un crucero, pero nada más porque era el crucero Disney me animé, pero de verdad me daba miedo. Eso, la verdad, a mí la película de Titanic me traumó. Me daba mucho miedito y aparte también la idea de estar en el mar, si me mareaba, si iba a poder dormir. Yo, de hecho, sí había viajado ya en un crucero antes y a mí me encantaba. Entonces yo estaba muy emocionado de ver ese crucero, estábamos animándole a ella. La convencí y ya nos fuimos juntos. Parte de la comida, ¿verdad? Casi toda comida que hay ahí es gratis. Es parte, pues, gratis. Es parte de lo que paga antes del crucero. Con la excepción de muy pocos lugares, hay un restaurante muy elegante, que eso sí cuesta y tiene que ser una reservación en adelante. Casi todo está incluido. Y algo muy padre que se nos hizo y que yo no sabía de eso es de que el primer momento en que tú vas a comer al restaurante, los meseros que te atienden son los que te van a atender durante todo tu viaje. Entonces eso es muy bonito porque saben, se aprenden tus nombres. Si tienes alguna alergia a un alimento, ellos lo van a saber desde el comienzo. Hay un restaurante de Frozen, hay otro restaurante de Disney, hay otro restaurante de Marvel y se toma un turno cada noche en cada restaurante. ¡Hola! Una experiencia única de verdad y la comida súper deliciosa. Los meseros siempre querían que pues estuviéramos bien y siempre tenían colores ahí para los niños, para dibujar, hacer mágica. ¡Magia, hacían magia! Y este es el segundo restaurante con la temática de Walt Disney. La verdad estuvo muy rica toda la comida y lo disfrutamos muchísimo. También los adultos nos divertimos, no es como completamente un barco donde solamente hay diversión para niños, no, también nosotros nos podemos divertir. Este fue el segundo día y fue noche de piratas, de verdad que fue muy divertido para todas las edades. Nuestros hijos no paraban de bailar y nosotros también. Y ya por la noche hubo los juegos artificiales. Nosotros ya no pudimos asistir porque fueron a las 10 de la noche. Yo los vi desde la puerta de mi camarote mientras todos los demás dormían. Hay un tobogán en donde solamente Michael se subió, yo no pude subir, pero que nos platique su experiencia. El tobogán en sí fue muy padre. Es como un ride, contaba una historia al subir y después por el tobogán en sí. El niño y yo nos fuimos juntos y fue muy, muy divertido. En la parada fueron a las Bahamas, estuvo pues muy bonito, había muchos más barcos y pues ahí conocimos el lugar. Y aquí ya estamos llegando a las Bahamas, había muchos barcos ya ahí parados. La verdad fue muy emocionante, todo esto era nuevo para nosotros, así que lo disfrutamos mucho. Aquí esta era una sección en donde podíamos comer. Nos tocó ver varias ocasiones en donde las palomas agarraban la comida del plato de las personas. Fue muy chistoso. Y aquí durante la mañana había un buffet en donde podíamos pues comer lo que quisiéramos, todo de verdad súper delicioso. Así que bueno, aquí disfrutando del desayuno. Ya estamos aquí en los Bahamas, como pueden ver rodeados de barcos. Es muy rica. Ya desayunamos súper bien, comimos súper ricos. Y como pueden ver, se ve hermoso, todo. Y aquí vamos a durar el resto de la tarde hasta las 5. Ya vamos a ir a conocer a las Bahamas un poco, regresar al barco, divertirnos y pues acompáñenos. Y bueno, aquí en cuanto llegamos había mucho comercio, muchas tienditas. Aquí te ponían también trencitas en el cabello, vendían mucho alimento y pues bueno, muy bonito todo, muy colorido. Así que estuvimos disfrutando mucho del paisaje. Aquí entramos a una tienda para comprar los recuerditos para la familia, porque eso no se nos puede pasar. Y bueno, para llevarles este detallito de las Bahamas, porque también es muy emocionante que pues conocimos este nuevo lugar. Había muchas cosas muy, muy bonitas y bueno, estos son los recuerditos que les llevamos a los abuelitos y pues algunos familiares más. ¿Qué te compraron? ¡Wow! ¡Qué hermoso barco! Fuimos en temporada de agosto, así que hacía un calorón, pero calorón. Pues ahí estuvimos caminando un poquito en las Bahamas, conociendo, tomando fotos y ya al regreso, antes de entrar al barco, había como una estación ahí del barco de Disney donde había personas dándonos agua, dándonos toallitas mojaditas, dándonos limonada. O sea, como que realmente, no sé, me sentí muy consentida en el barco de Disney. Y aquí llegamos a la playa privada de Disney. La verdad que tenía muchas ganas de conocer este lugar porque lo había visto en videos, en fotos, pero bueno, fue muy emocionante conocerlo ya en persona. A mis hijos les encantó, a nosotros también. El agua creo que es la más clarita que he visto en mi vida y muy azul, no sé, lo disfrutamos mucho y mis hijos no se diga. ¡Qué rica! ¡Esto es vida! Aquí ya vamos de regreso al barco después de estar más o menos como cuatro horas en la playa. Aquí también comimos, la comida también es gratis, ya está incluida. Entonces ahí puedes comer todo lo que quieras. Ya ven, mis hijos disfrutaron mucho de su barquillo. Esperemos volver de nuevo a esta isla muy pronto. Bueno, algo que a mí también me ayudó mucho, en Facebook me metí a unos grupos donde era de barco Disney. Entonces ahí aprendí yo mucho, ahí le comentaba a Michael respecto a ciertas cosas que veía o información que nos iba a ser útil ya cuando sabíamos que íbamos a viajar. Ellos hacen de que como que cuelgan una bolsita afuera de tu camarote y ahí te van echando cosas. Algunas personas, tú puedes ver con anticipación de tu grupo o de tu viaje para ver si hay intercambios. Eso yo no lo quise hacer, ya no había mucho tiempo, así que simplemente yo puse la bolsita afuera de nuestro camarote y mi idea era ponerle nosotros algo a nuestros hijos como un regalito para cuando llegáramos ellos lo vieran. Pero algo que nos sorprendió mucho. Regresar al cuarto había muchas cosas en ellos. A veces había carritos, pulseras, unos dulcecitos y compañías también. Nuestros hijos siempre estaban tan emocionados de llegar al cuarto para ver si había alguna bolsita. Aquí estamos en el área en donde cuando tú entras al barco, por aquí es donde se inicia este gran viaje. La verdad, cada detalle, todo está tan hermoso. Me impresionó mucho ver todo y bueno, aquí está Cenicienta. Y por acá está Lucifer en espera de los ratoncitos que están abajo del vestido de Cenicienta. Todo muy hermoso, cada detalle mágico. Todos se preguntarán cuánto costó toda esta magia de Disney. Es un poco más caro, ¿verdad? Que muchos otros cruceros. Alrededor de $5,000 dólares por la familia. Si se hace con anticipación, se puede pagar más fácilmente. Porque solo se tiene que poner en depósito y como unos tres o cuatro meses antes de que se vaya el crucero, ya se tiene que pagar la cantidad en su totalidad. Sí, hay una aplicación que es del crucero Disney y ahí te va contando día tras día cuánto falta para que salgas en tu crucero. Entonces, a veces hay personas en este grupo que sigo de Facebook que ponen su captura que les faltan como 600 días para salir de viaje en su barco. Entonces, yo digo, wow, cómo hay personas que desde mucho antes, con mucha anticipación, apartan su viaje del crucero. Entonces, también eso es muy bonito. O sea, como que tal vez ahorita no tenemos ese dinero para viajar a un crucero, pero tal vez en dos años sí. Y aquí estábamos entrando a nuestro tercer restaurante y último, el de Marvel. La verdad que estaba increíble y mi esposo pues fascinado ya que a él le encanta todo esto. Demasiado visual, muy interactivo para niños y grandes. Dos, uno, presión. ¡Suscríbete al canal! Y nos sorprendió Spider-Man en nuestra cena. La verdad que todos estábamos muy emocionados. ¡Ay, Dios, sepárate, mi amor! Bueno, el que menos estaba emocionado fue nuestro bebé. Él sí le espantó un poquito a Spider-Man, pero luego se le pasó con los ricos postres que nos trajeron y que disfrutamos mucho. Y algo más que también es un costo que no sabíamos antes, el penúltimo día del viaje es cuando agregan una propina para los maceros que les atienden durante el viaje y la persona que limpia su cuarto y todo eso también dejan un propina para esa persona. Estos serían como gastos extras, pero pues bueno, vale la pena de verdad, es increíble y es muy sorprendente la amabilidad con la que todos, en serio, desde que entras a la nave de Disney. Aquí entrando el camarote, en la entrada había dos puertas, una era el baño y la otra era la regadera y por acá se dormían nuestros niños. La verdad estuvimos muy cómodos y dormimos súper bien. Cero mareos y no se sentía para nada el movimiento del barco. ¿Quieren que les dé como algunos tips o algunas más información respecto? A viajar con niños, díganme en los comentarios para yo hacerles un video de todo lo que llevé, lo que necesité, lo que no necesité, porque también créanme, llevé cosas que no necesité, entonces dije, ay no. Pero bueno, uno más vale, ¿verdad? Más vale prevenir. Yo no creo que esto sería todo respecto al crucero de Disney. Y pues esperamos que les haya gustado este video y que les sirva para sus próximos viajes que planean. Díganos en los comentarios si ya han ido a un crucero de Disney o si les gustaría ir a uno. Ha llegado el final de nuestro video. Muchísimas gracias, gracias por llegar hasta aquí. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.